¿Qué es el proyecto de casetas sanitarias y alcantarillado de Pichilemos? Este es un proyecto que nosotros lo venimos trabajando ya desde hace muchos años. Creo que el primer paso que se dio para la elaboración de este proyecto fue en el año 2011, porque siempre cuando, si la gente de Pichilemos se puede recordar, cuando vino Ricardo Lagos a Pichilemos, dijo que antes de terminar su mandato estaríamos inaugurando el alcantarillado. Después vino Bachelet y también dijo algo similar. Después estuvo el candidato a la VIN, estuvo también como candidato a la VIN y también hizo emoción al alcantarillado. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Es que todos ellos que hablaron del proyecto del alcantarillado no sabían que no existía el proyecto del alcantarillado. No existía como tal. Por lo tanto, era como todos los candidatos a parlamentario y todos los candidatos a alcaldes, a aconsejales, siempre hablaban del tema del alcantarillado, pero ellos nunca habían preguntado si el proyecto del alcantarillado como tal existía. Entonces, se cometieron una serie de errores ahí en términos comunicacionales con los candidatos a la presidencia que nunca debían haber sido. Debían ellos haberle dicho a los candidatos que esos proyectos no existían y como tal no podían hablar de algo que no existía. Entonces, lo importante acá es que a partir del 2011, cuando... ¿Por qué nombra el 2011? Porque esta fecha puede ser un poquito polémica también para algunos, porque nace el proyecto cuando, en definitiva, la municipalidad le traspasa las redes de alcantarillado ESVIO. ¿Y por qué nace ahí? Porque uno de los compromisos que hizo ESVIO con la municipalidad, y yo tuve la oportunidad de trabajar ese convenio, era que ESVIO se comprometía a desarrollar toda la trama de alcantarillado desde el punto de vista de la ingeniería. Otra cosa es tener el proyecto en su totalidad terminado, con todos los antecedentes, con todos los requerimientos y requisitos que exigen las distintas instancias que participan en un proyecto de esta envergadura. Entonces, todo lo que tenía que ver con las obras de ingeniería era una responsabilidad de ESVIO hacerla, porque fue a una cuestión que ellos se comprometieron cuando nosotros les traspasamos las redes a ellos. A parte de los 150 millones de pesos que ESVIO tuvo que pagar en esa época a la municipalidad de Pichilemu por las obras primarias. Entonces, cuando logramos tener terminado la recepción de esos proyectos de ESVIO a la municipalidad, que fue en el año 2014, cuatro años después, y que nosotros ya habíamos comenzado el proceso de trabajo, de sacar observaciones, de salir de dudas con respecto al proyecto alcantarillado, logramos meterlo al Banco Integrado Proyecto, en el año 2014, creo, 2013 por ahí, más o menos. Por lo tanto, tuvimos seis o siete años con el proyecto ya como prioridad para la evaluación. Y siempre se estuvo evaluando, siempre se estuvo evaluando, evaluando, y siempre había alguna cosa que faltaba, siempre hubo alguna observación que quedaba sin responder. ¿Y por qué ocurría esto? Porque un proyecto de esta envergadura es muy amplio, es muy grande. Son 16.000, más de 16.000 millones de pesos los que están en juego. Por lo tanto, considera plantas elevadoras, colectores de una medida, colectores de otra medida. Hay partes donde se van a reponer los colectores. Hay partes donde se van a reemplazar los colectores. Que no es lo mismo. Que la gente lo podrá ver con... No, pero hay partes, digamos, donde se va a hacer la regularización de los colectores. Y hay otra parte donde se van a hacer extensión de redes. Y se van a hacer plantas elevadoras. Hay obras civiles que también le corresponden a el bio, que no están consideradas dentro de estos 16.000 millones de pesos, porque debemos recordar que la Ley de Urbanismo de Construcciones le exige al urbanizador colocar todo lo que es la inversión pública o la inversión en infraestructura y equipamiento, todo lo que tiene que ver con las redes secundarias. Y las redes principales, las más estructurales, le corresponden a las empresas vivo porque ellos son los concesionarios. Entonces, a ellos también les corresponden 2.000 o 3.000 millones de pesos colocar dentro de este proyecto, dentro del proyecto que vamos a ejecutar y que se viene a sumar a los 16.000 millones. Por lo tanto, vamos a estar hablando seguramente de una inversión que va a superar los 20.000 millones de pesos en su conjunto, porque lo más probable es que aquí aparezcan imprevistos, que no fueron considerados dentro de todos estos años de trabajo, pero aún así van a quedar algunas cuestiones que seguramente nosotros no nos percatamos ningún técnico, ningún profesional, de la gente de la sub-DR, la gente de Desarrollo Social, la gente del Gobierno Regional, todo el equipo municipal que ha trabajado largos años en este proyecto. Por lo tanto, hoy día para nosotros es muy satisfactorio saber que la Comisión ya lo aprobó y que en una semana más lo irá a aprobar el Pleno del Consejo Regional, el cual ya está aprobado, ahí se requiere esa reunión para darle la formalidad administrativa necesaria para que, pasados unos días, logremos pedir el convenio mandato que debemos firmar con el Gobierno Regional, porque esa es otra cosa, una cuestión es aprobar proyectos y otra cosa es ejecutar proyectos. Ahora viene un periodo que es súper complicado también desde el punto de vista administrativo, porque es un proyecto que seguramente por los montos asignados va a tener que tomar razón la Contraloría, para el traspaso de recursos a la Municipalidad de Pichilemu, cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a elaborar base, hay que trabajar con algunas consultorías para ver detalles previos a la ejecución de las obras. Por lo tanto, es un proyecto que nos llena a nosotros de satisfacción y que viene a generar una motivación muy especial en toda la comuna. Yo creo que es una buena noticia para Pichilemu y también para la región. Una gran cantidad de gente que tiene segunda vivienda en Pichilemu y que hoy día no tiene alcantarillado es de Rancagua, es de San Fernando, de Rengo y del resto de la región de O'Higgins. Por lo tanto, cuando se invierte en Pichilemu se está invirtiendo también en la región de O'Higgins, dado la importancia turística que tenemos nosotros en nuestro territorio. Así que estamos súper contentos, creo que es un proyecto que lo hemos peleado por mucho tiempo, lo hemos trabajado largamente, este proyecto tuvo unos hitos muy importantes en algún momento cuando nosotros recién lanzamos la idea del proyecto de alcantarillado, fuimos mucho más allá de lo que podíamos abarcar y quisimos llevar un proyecto en forma simultánea de pavimentación de calles. Este proyecto considera la reposición de 54.000 metros cuadrados de reposición de pavimento, 54.000 metros cuadrados de pavimento, porque vamos a tener que romper calles y dejar esas calles pavimentadas. Pero nosotros queríamos otra cosa, nosotros queríamos, junto con hacer el proyecto de alcantarillado de Infernillo, queríamos pavimentar Infernillo. Y eran como 37 kilómetros, recuerdo. Pero ese proyecto al final abortó porque Servio no tuvo la capacidad para evaluar esos proyectos. Tenía un funcionario con toda la región encima y nosotros pasándole 37 kilómetros cuando esos proyectos se evalúan cuadra a cuadra. Entonces era imposible que ellos tuvieran esa capacidad. Por lo tanto tuvimos que dejarlo de lado y hoy día estamos abocados solamente a considerar reposición de pavimento y unos pavimentos menores dentro del proyecto que igual alcanza a 54.000 metros cuadrados. Y por otra parte, hubo otro punto de inflexión importante dentro de la vía del proyecto fue cuando estábamos trabajando un proyecto que cubría desde la calle San Antonio hasta la calle Pueblo Lundido, el sector de Playa Hermosa y nos dimos cuenta que al final no podíamos avanzar porque en el sector de Playa Hermosa no teníamos por dónde pasar el colector principal porque aguas abajo, digamos, en todo lo que es el borde costero, es privado a pesar de que haya ahí un paseo peatonal establecido en el plan regulador pero que hasta hoy día es un sector privado no está como público. Por lo tanto, el día que querramos o que tengamos el proyecto aprobado donde hay que pasar el colector por ahí. De lo contrario, el proyecto se encarece mucho haciendo plantas elevadoras en cada uno de los pasajes para sacar el agua de servía hacia la calle Comercio. Por lo tanto, tuvimos que definir eso. Y también nos dimos cuenta en forma paralela que no todos los pasajes, que no todas las calles de Playa Hermosa tienen además dominio público. Que son de hecho. O sea, nosotros las ocupamos, nadie las va a cerrar. Y eso esperamos. Pero la verdad es que nunca fueron ratificadas ante un organismo público como tales. Ni como pasajes, ni como calles. Por lo tanto, eso, en darnos cuenta de eso, digamos, de tener el análisis, la evaluación y de tomar la decisión, también demoró. Y eso también retrasó un poco que el proyecto no lo pudiéramos aprobar en su totalidad. Entonces tuvimos que cortar o separar, mejor dicho, el proyecto en dos. La primera etapa, desde la calle San Antonio, donde están los bomberos, hasta la calle Ferrari, por la parte poniente, y hasta la calle Chena, por la parte oriente, que es hasta el cabezal sur del aeródromo local. Por lo tanto, hasta ahí vamos a llegar con el alcantarillado en esta etapa. Entonces, hubo puntos de inflexión muy importantes que marcan hitos que son bien importantes para entender el proyecto y por qué se tomaron unas decisiones y no otras. Nosotros que hemos trabajado desde el principio hasta el fin de esta iniciativa, sabemos la vida del proyecto, pero la comunidad no tiene por qué saberlo o quizás tampoco hemos sido capaces de informar bien, a pesar de que hemos tenido muchas reuniones con la comunidad, con los dirigentes sociales, lo hicimos ver en los seminarios de dirigentes en dos oportunidades, creo, haber presentado el proyecto, lo presentamos sectorialmente con la comunidad. Entonces, yo creo que es súper bueno que hoy día tengamos este proyecto y, de hecho, lo hubiéramos tenido casi un año antes y este proyecto está aprobado en términos técnicos del 17 de octubre del otro año. Por lo tanto, ya va a ser casi un año. Yo no espero, digamos, y no me gustaría que pasara un año más para comenzar a trabajar en el proyecto, no en el inicio de obra, no me atrevo a decir si vamos a empezar obras en un año más, porque viene todo el proceso administrativo, de licitaciones y consultoría que también nos va a quitar harto tiempo. Los equipos técnicos, los equipos profesionales van a tener que trabajar en esa parte. Por lo tanto, pero hoy día estamos contentos porque es un paso fundamental para entender el crecimiento y el desarrollo que debiera tener nuestra comuna en el futuro. Entonces, creo que eso es súper, súper importante porque una de las bases que debe tener Pichileu para el futuro es que, efectivamente, tengamos aquellas obras que son de agua, de luz, de alcantarillado y el alcantarillado era nuestra principal piedra de tope para cualquier emprendimiento y para cualquier sueño o aventura que nosotros quisiéramos al momento de hablar del desarrollo de nuestra comuna. Como les decía, la primera parte la tenemos aprobada desde el 17 de octubre del otro año, por lo tanto, este año, estos 10 meses, ya hemos tenido muchas reuniones de trabajo con los equipos técnicos y profesionales para analizar cómo vamos a salvar todas las observaciones que tienen, que son observaciones bien complejas, no son cualquier observación, porque es muy probable que en la ampliación de este proyecto tengamos que entrar a hablar de evaluación de impacto ambiental, por la cantidad de usuarios, por quizás haya que ampliar la planta de tratamiento, entonces, claramente, si la empresa requiere ampliar la planta de tratamiento, va a tener que someter este tema a una evaluación ambiental. Lo mismo podría pasar con la cantidad de redes que debiéramos construir en todo el territorio de la comuna, por lo tanto, acá participa la superintendencia de servicios sanitarios, participa el Ministerio de Desarrollo Social, la Subdere, el Gobierno Regional, nosotros como municipalidad, que somos los que llevamos el proyecto, o los titulares del proyecto, por lo tanto, son muchas las instituciones que participan y son todos ellos los que nos van observando, los que nos van diciendo aquellas cuestiones que efectivamente tenemos que tener al momento de que una institución se pronuncie en forma definitiva con respecto a cualquier iniciativa de esta naturaleza, que son muy complejas. La verdad es que han pasado hartos años y van a seguir pasando años para poder tener todo el problema sanitario solucionado en Pichilemu, pero créanme que es un proceso también de aprendizaje para toda la gente que participamos en la historia de un proyecto, de un proceso de aprendizaje súper rico, pero que nos gustaría que avanzara mucho más rápido, pero lamentablemente hay una cantidad de normativas que se cruzan entre ellas y nosotros tenemos que hacernos cargo de cada uno de esos detalles y cada uno de lo que establece la ley para que el día de mañana no tengamos observaciones mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!